Cerca de 100 láminas, 15 maquetas y videos, destacan las ideas que forjaron el pensamiento del arquitecto mexicano Juan José Díaz Infante Núñez, en la muestra inaugurada en el Museo Nacional de Arquitectura del Palacio de Bellas Artes. Señoras y señores, es un placer para nosotros recibirlos en este Museo de Arquitectura con la exposición a este espacio, la obra de Juan José Díaz Infante Núñez. A manera de homenaje a tres años de su fallecimiento y para conocer su obra y sus aportaciones, tanto en México como en el extranjero, el Instituto Nacional de Bellas Artes, a través de la Dirección de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico y Mueble, presenta la exhibición. En recopilar 50 años de trabajo profesional de un arquitecto que era hiperactivo, es muy difícil de tener todo el trabajo, de comprender todo el trabajo, de hacer toda la investigación, o de tener todos los proyectos. Entonces, pues en realidad, creo que aquí lo que se hizo fue simplificar de la mejor manera el espíritu o la lectura de los proyectos de alguna manera como para incitarlos a que vayan a ver todos sus educaciones. Destacan dos puntos fundamentales. Las ideas del arquitecto constructor de la Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente, la TAPO y la Bolsa Mexicana de Valores, entre otras, y la exploración del personaje en su intimidad. La exposición que se gestó a lo largo de tres años permanecerá en exhibición hasta septiembre en el Museo Nacional de Arquitectura del Palacio de Bellas Artes. Con información de Gabriel Vaquero Rojas e imágenes de Jaime López, Notimex.